Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra vez en acción el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra se acerca un desconocido, pero es Porfirio Cadena vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Porfirio se fue a la vida de Santiago. Me dijo que tiene un asunto en Monterrey y que iba a telefonar para allá. Sí, Capitán. Imaginas que tenemos tiempo para sacar el tesoro y pelarnos a la fregada, Tejas. Mi tinita. Párate tantito. Párate tantito. Párate. ¿Qué tienes, Tejas? No me crees. Che, guau, hombre, pues... Párate, párate, párate. Dame tu pistola. Sí. Entrégame tu pistola porque cuando descubra que esto es una mentira, vas a querer ponerte roynoso. Tejas, mira. Tejas, ni que nada. Dame tu pistola o quieres que te la quite a la jueza. Sí. Échatela. Échatela. Aquí la tienes, Tejas. Aquí está mi pistola, hombre. Sí. Yo estoy hablando contigo honradamente. Sí. Me quedo desarmado. Sí. Pero... Pero eso no importa porque te estoy diciendo la verdad y tú me quedarás agradecido porque la parte que te toca del tesoro, pues será muy grande. Sí, sí, muy grande. Levántate la camisa. Tejas, hombre, mira. Levántate la camisa. Y dame esa otra pistola que trayes debajo, desgraciado. Ándale, ándale. No traigo más pistola que esa que te acabo de entregar, Tejas. Por Dios santo, hombre. Que te levantes la camisa, güey. Te estoy ordenando, desgraciado. ¿Quieres que te meta un balazo? ¿Qué? ¿Lo quieres, mundo? Está bueno, está bueno, está bueno, Tejas, hombre. No te enojes con tu viejo amigo, hombre. Viejo amigo. Yo siempre traigo otra pistola debajo de la camisa para que de las cochinas dudas. Sí. Pero no pa' ti, Tejas. No, no, desgraciado traidor. Ahí está la otra pistola, hombre. ¿A poco estás creyendo que la quería pa' sorprenderte a ti, hombre? No. No. ¿A poco la querías pa'l señor cura? ¿Qué dijiste? No. A la hora que descubra mi mentira saco la otra pistola. Sí. Le meto un balazo como el otro día. Sí. Y ahí lo dejo tirado. No, hombre. Muy fácil. Pícale pa' delante. Ándale. Sí, 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 Tejas. Voy a tener la satisfacción de probarte que soy sincero contigo. Y que te digo la verdad, Tejita. Yo vi de a Porfirio sacar su tesoro de debajo de los ladrillos. Y los vi de que lo metí otra vez en el mismo lugar, después de embolsarse unos billetes. Pero pues tú siempre has sido ancina de desconfiado, Tejas. Sí. ¿Y por qué será? Pues no tienes razón para tratarme así, Tejas. No. No tienes esa mala voluntad por lo que hice ayer matamoros. Pero si yo hubiera sabido que te iba a poder tanto la muerte a tu madrastra, pues nomás no le hago nada. Ni le quito otros centavos. Pero pues tú siempre hablabas maldea. Sí. ¿Y por qué no me dijiste eso? Vamos a sonarle a tu madrastra. ¿Eh? ¿Por qué me golpeaste y me robaste y me dejaste estirado para ir a hacer tu tarugada en matamoros? ¡Eh! ¿Por qué dijiste que yo había muerto, desgraciado? ¡Eh! Dándome por muerto antes de que se me llegue la hora. Ni nomás. Perdóname, Tejas, perdóname. Perdóname, perdóname. ¡Ten tú perdóname! Mira, Tejas. Ahorita vamos a sacar ese tesoro. Nos repartimos como buenos amigos. Y si quieres que nos vayamos juntos a otras tierras, pues yo encantado. Y si quieres irte solo por tu lado, pues me dolerá el desprecio de un amigo a quien siempre he respetado y admirado, hombre. Ese tesoro son puras mentiras. Pero te voy a matar en el mismo momento que descubra tu mentira, Lino. No son mentiras, Tejas. Tú te vas a convencer de que no son mentiras. Porfirio no se dio cuenta de que lo vire. Ya para cuando me vido, ya había puesto otra vez los ladrillos. Ahora verás como te estoy diciendo la pura verdad. Pues vamos a ver. Pues lo vas a ver. Tejas. 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 En efecto, ya sabemos que Porfirio había viajado a Monterrey Para telefonearle a Victoria Que desarrollaba su misión en el puerto de Acapulco Cerca de Alejandro Y claro que tenía el tiempo más que suficiente Para desenterrar su tesoro Escondido bajo los ladrillos del piso de la casita del rancho Isauro lo observaba con desconfianza Pero Lino iba muy tranquilo porque estaba seguro de lo que hacía Vamos a bajar, usted La casa está cerrada Porque yo la cerré hace rato Pero está sola Nomás yo estoy ahorita en ella Porque Porfirio anda para la vía Y quién sabe si se haya ido hasta Monterrey Bueno, pues vamos, Lino Pero ya te lo dije, desgraciado De mí no te burlas No, hombre, qué barbaco Ahora no vas a correr Ahora no me vas a reempujar Para dejarme con las patas para arriba Ahora te mato, Lino Si me has traído hasta aquí Para salirme con una mentira Es la pura verdad, Tejado Está bueno, está bueno Vamos, pues, a sacar ese tesoro Recordaremos que a Porfirio se le olvidó cerrar la puerta cuando levantó los ladrillos Y extrajo algún dinero del tesoro que ahí tiene oculto Luego llegó Lino Y Porfirio pensó que no lo había visto Porque le pareció que había llegado después que él Ya había colocado todo en su sitio Aquí es, Tejas Aquí mero es ¿Ves estos ladrillos? Sí Están flojos Están puestos nomás en fina Pero nadie cree lo que hay aquí debajo Bueno, vamos a ver Quítalos, quítalos, que aguardas Sí, Tejas, sí, Tejas Mira, aquí nomás es cuestión de meterle luña a este ladrillo Sí, paluña eres bueno ¿Ves? Va para afuera ¿Ves cómo ahí abajo está un agujero? ¿Ves cómo está hueco ahí abajo? Ahora quitamos el otro ladrillo Y verás cómo va a sacar una caja de hojalata que está llena de dinero Y de joyas preciosas Aquí está Aquí está Aquí tiene que estar Déjame buscar con la mano Dale Dale Texas ¿Qué? Texas ¿Qué? 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 ¿Hora? No 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 hay nada ¿Eh? Desgraciado, embustero No, ya No, ya No, ya No vaya a sacar eso, Tejas Aquí estaba, aquí estaba, aquí está, hombre ¿Quieres? La sacaron Estoy seguro que la sacaron Lo sacó Porfirio que tuvo desconfianza de mí ¡Hora que se fue! ¿Qué te dije que te iba a hacer por andar echándome mentiras, traidor? No, Texas No te quedes No te quedes No te quedes ¡Ay! Con eso tienes desgraciado para que sufras Porque aquí solo te vas a morir Cuando hayas redamao la última gota de sangre de chinche que tienes en feliz Texas Texas No me dejes, Texas 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 Se fue el desgraciado Creí que le hice mentiras ¡Ay! 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 Se me afigura que me estoy muriendo Rata Se llevó las dos pistolas mías ¡Ay! Ni modo de tirar unos tiros Para que vengan a auxiliarme Para que vengan a auxiliarme ¡Auxilio! 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 Me fregó Quería que a la fuerza Le dijera ¿Dónde tienes tu dinero? No El tejano no sabía que yo tengo aquí mi tesoro Tú lo quisiste conformar con eso, Lino Porque tú me viste el otro día cuando lo saqué Pero me lo llevé a otra parte precisamente por eso Debería dejarte morir aquí porque es lo que te mereces por traidor Pero falta que yo tenga esas entrañas para hacerlo Y lo peor es que... A ver cómo le hago aquí Porfirio tuvo que acomodar a Lino en el Guayín Y llevarlo a la Villa de Santiago para telefonear a Monterrey Y que viniera por él una ambulancia Que velozmente se lo llevó al hospital de aquella ciudad ¡Gracias! 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 Porfirio 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 ¿Qué haces aquí en la vía, Chela? Aquí estoy con papá y mamá Papá nos lleva para Monterrey Pero de ahí vamos a seguir a Tampico Ya comprenderás por qué lo hace Sí, 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 hazte para acá No nos vayan a ver Hazte para acá Ahora ya sé que no te llamas Pedro Rodríguez Y no creas que te voy a reprochar nada Ninguno de los dos tuvo la intención de engañar Yo lo sé muy bien El destino nos ha atrapado de esta manera Vete con tu mamá Pa' ese lugar, Chela Y olvídame Yo también te digo que no tengo nada que echarte en cara Pero ya no puede haber nada entre nosotros Tu papá me odia y... Ya lo sé Pero es para mí tan doloroso esto, Porfirio Te quiero De veras te quiero Yo también, Chela Yo también Pero qué podemos hacer Ni siquiera puedo decirte que te vayas conmigo Porque todos iban a decir que lo hacía Porque somos enemigos tu papá y yo Qué desilusión para mí Defería haberme muerto Yo que creía que Dios me había enviado por fin la felicidad Y de pronto Esta pena Este terrible desengaño Lo siento, Chela Si no fuera por mi padre Yo me olvidaría de todo para seguirte, Porfirio Porque yo sé que no eres malo Que te han acosado y que no te quieren Que no te dejan vivir honradamente Dime que me vaya contigo Chela Te has vuelto loca Vete con tu papá y tu mamá Olvídame y... Y nunca vuelvas a acordarte de mí Y a Naiden le digas que conociste a Porfirio Cadena Estás bien, Chela Y a Naiden le digas que conociste a Porfirio Cadena Y a Naiden le digas que conociste a Porfirio Cadena Y a Naiden le digas que conociste a Porfirio Cadena Quiero que vayamos unas horas al cabaret. ¿Al cabaret? Sí. ¿Para qué crees que me he puesto este vestido de baile? Muy hermoso. Luz es encantadora. Quiere que salga esta noche para que ese hombre me asesine. De seguro me dejará solo en cualquier momento. No. Esta noche me cuidaré y mañana decidiré lo que tengo que hacer. Quizás de acuerdo con Victoria. ¿Qué pasó? ¿No vienes? Vete. Te alcanzo en el cabaret. Necesito ponerme tan elegante como tú. No me tardaré nada. Está bien. Allá te espero mientras tomo una copa. ¿Quién sabe si un poco de licor y un poco de baile nos haga mucho bien? Mucho bien, querido. Sí. No tardes. No. Que se canse de esperarme del cabaret y que vuelva cuando le dé su gana, si es que quiere volver. Janet no me quiere. Si me quisiera, no me entregaría así en manos de un asesino. Le pongo el pasador a la puerta por si intentara algo ese hombre. Janet se dirigía al cabaret, que se hallaba en la planta baja del mismo hotel, cuando la interceptó aquel hombre. ¿Y él? Viene enseguida. Lo voy a esperar en el cabaret. Pero usted encárguese de que no llegue. Ya no puedo con esta situación. Héctor me telefoneó y me dijo que Alejandro debe saber la verdad. No se preocupe, señorita Quintanilla. Yo me encargo de que al cabaret no llegue nunca. Así lo espero. Siguió su camino Janet. Bajó al primer piso, pero al pie de la escalera se hallaba Victoria. ¿Qué haces aquí, Victoria? No me miras tan elegante. Yo también voy al baile, señorita Janet. Al cabaret. No vaya a gritar ni a hacer escándalo, porque la pico con este puñal. Victoria. ¡Cállese! Aquí no hay nadie en que la defienda. Todos están en el baile. Camínale por aquí, por este lado, a donde yo le diga. ¿Qué es lo que quieres de mí, Victoria? No lo sabe. ¿Qué quieren hacer ustedes con Alejandro? Ahora me vamos. A mi cuarto. ¿A tu cuarto? Sí. Ahora tengo un cuarto en este mismo hotel. Aquí en este piso de abajo. ¡Qué aspecto loca! Una loca puede matar a una persona. No se le vaya a ocurrir echar un grito o pedir auxilio. ¿Por qué le meteré este puñal hasta la calle, cabrón? ¡Quítese ese vestido! ¡Esos zapatos son! Y ese adorno que llevé en la cabeza. ¡Para qué los quieres! ¡No le digo que voy al baile! ¡Mentes! ¡Tú estás tramando algo! ¡No lo hagas, Victoria! ¡Yo puedo hacerte rica cuando regresemos a casa! ¡Quítese esas cosas y cállese la boca! Aquí la voy a dejar atada y amordazada. ¡Mientras yo me voy a bailar! ¡Éntale! ¡Te vas a arrepentir de hacerme esto, Victoria! ¡Vicoria! Y le voy a decir una cosa. Si usted se raja... ...y le dice a la policía que yo hice esto... ...o el otro... ...yo les diría que usted se casó con un hijo de Porfirio Cadena... ...y que luego lo querían asesinar. ¡No! ¡No, doctor! ¡Cállese la boca y obedezca! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!